Sabe que no es lo mismo ir a un seminario donde a usted le enseñan a su intelecto y usted adquiere conocimiento que ir a un lugar donde usted es impartido de espíritu a espíritu. Todo lo que ha ocurrido en este evento desde el jueves por la noche ha sido una impartición a tu espíritu. Hay una diferencia porque cuando a ti te enseñan al intelecto, a la mente, tú tienes un conocimiento que solamente embanece pero no te edifica. Pero cuando alguien te imparte de lo que está en su espíritu, te está impartiendo del mismo espíritu de Dios, del mismo espíritu divino. Porque como hablaba ayer la profeta y pastora, hay algo, hay un diseño que ya fue puesto. Dios mismo está dentro de tu espíritu, tú solo tienes que liberarlo. Y cuando un siervo o una sierva está al frente y deja que se libere, y sabes que lo que libera el que está al frente depende de cuánto tú puedes chuparle. Todo depende de cuánta hambre tú trajiste. Si tú viniste a este lugar con hambre de Dios, con hambre de ser bendecido, con deseo de ser edificado, puedes tener la seguridad que el vaso seguirá fluyendo y dando y dando y dando y dando conforme sea la medida del hambre que está en ti. Y por cuanto creo, sí, apláudale fuerte, apláudale recio al Señor. Y yo creo que aquí hay personas, no solo mujeres, hay varones que han venido con un hambre tremenda de Dios. Y por cuanto esa hambre está allí, es que anoche nos fuimos a las 11 de la noche, ¿verdad? Y hoy yo no sé qué va a pasar, pero yo sé que aquí hay pueblo de Dios que anhela, que anhela, que anhela todo lo que Dios tiene. Gente que dice no hay límites, gente que dice yo quiero todo, yo quiero todo. Esa gente, pero arrebatadora, ¿verdad? Glotona, que no se sacia, que dice más y más y más y más. Yo pienso que María Magdalena era así. Yo pienso que esa mujer, después de haber sido liberada de todas las legiones de demonios que tenía, y haber probado lo que era el amor, haber probado lo que era el verdadero amor, el único que te sacia, haber probado lo que era la unción, haber sabido que tanto se le había perdonado. Esa mujer decía quiero más, quiero más, quiero más. Y por eso, cuando Jesús está en la cruz, ella es la que está a los pies de la cruz. Aún los discípulos le habían abandonado, pero ella está ahí. Y ella va todavía a la sepultura para buscar al amado, para buscar al maestro. Y es cuando le dicen, María, pero ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Pero ella tenía la revelación, por eso a ella le fue anunciado, ella fue la primera a la cual se le apareció y se le anunció el poder de la resurrección. Por eso ella fue la anunciadora de vida. Porque esa mujer estaba sedienta de lo que Dios tenía para ella. Y yo creo que aquí hay mujeres sedientas, mujeres que como esa María han sido perdonadas mucho y aman mucho a Dios. Yo creo que aquí hay corazones que saben arrancarle a Dios la revelación, la vida, la unción, el gozo, la gracia, todo lo que Él tiene para bendecirte, amado, amada. Dios es extremadamente bueno. Yo puedo hablarte de un Dios que es todo gracia, que es todo misericordia, que es todo amor. Para nosotros ha sido un honor el tener en este lugar, en esta casa que es su casa, este evento que yo sé que está marcando un tiempo especial en nuestra trayectoria apostólica y profética. Recientemente, el mes pasado, nuestro actual padre espiritual, el apóstol Byron Walter, vino por dirección de Dios y ungió a nuestro hijo y su esposa como pastores de la iglesia local para ungirnos a mi esposo y a mí y desatarnos al destino apostólico y profético con el cual Dios nos había llamado. Y a partir de ese momento, bueno, yo dije, qué bueno, ahora ya no vamos a estar pastoreando y vamos a tener más tiempo. A partir de ese momento se ha incrementado el trabajo, porque con un ungimiento y un lanzamiento se ensancha la visión y aumenta el trabajo. Pero lo bueno es que sabemos quién es el que genera el trabajo y por lo tanto de él viene la fuerza y la capacidad y la gracia para realizarlo. Amén. Y yo quiero decirte, y espero que lo oiga después la profeta María Elena y la pastora Lourdes, el que Dios haya escogido esta casa para hacer este evento que tiene una repercusión internacional ha venido del corazón de Dios. Y yo lo tomo como una señal profética que viene para sellar el lanzamiento apostólico que hicieron sobre nosotros. Porque lo que Dios me está diciendo es que esta casa es la casa del reino, es la casa del rey, es una casa donde se harán muchos más eventos internacionales, eventos con dimensiones y repercusión que no podemos medir. Porque Dios quiere que nosotros no nos quedemos con una visión estrecha, localizada, territorial, sino que alcemos nuestros ojos y luego esta tarde vamos a hablar de la visión de águila. Pero la verdad que estamos hablando de todo lo que un águila es, ¿verdad? Yo puedo decirle, yo sé lo que es un águila, porque el águila no mira las adversidades, no mira las tormentas, sino como decía ayer la profeta, las aprovecha para ascender. Y entonces sabemos que necesitamos ensanchar la visión, porque la visión de Jesucristo fue para toda la tierra. Por eso tenemos ese mapa mundi para recordarnos que nuestra visión no debe ser limitada a un pequeño territorio, aunque por supuesto la acción comienza en el territorio donde estamos plantados. No podemos evitarlo porque cuando Dios te llama y cuando Dios libera lo que está dentro de ti, tú no puedes impedir que cosas comiencen a conmocionarse en el lugar donde tú vives. Tienes que hacer un impacto, tienes que hacer la diferencia. La gente tiene que empezar a hablar de ti, mal o bien, pero van a hablar de ti. Y no te alegres cuando están hablando bien, alégrate cuando hablan mal. Porque eso quiere decir que estás haciéndole daño al reino de las tinieblas y cuando empiezan a hablar mal de ti, es que algo bueno está por pasar, aleluya, gózate. Amados, es necesario vivir en la dimensión del Espíritu para que no te afecten las cosas de abajo. Es necesario remontarte en vuelo en las salas del Espíritu para que los vientos contrarios pasen por abajo. Porque eso es lo que de verdad te hace ascender. Y cuando digo ascender, yo no estoy hablando de una posición, no estoy hablando de un nombramiento, no estoy hablando de tener un rango. Cuando hablo de ascender, estoy hablando de una dimensión espiritual que el hombre natural no puede entender. Pero esa dimensión espiritual hace que los demonios te tiemblen. Esa dimensión a la cual tú escalas hace que cuando tú llegues a una ciudad, aún que pongas tu pie en un aeropuerto, los principados digan, algo está pasando, tenemos que salir de esta ciudad, aleluya. ¡Oh, santo! Amados, tenemos aproximadamente siete años de estar en este lugar. El ministerio tiene más tiempo porque el ministerio nació dentro de mi vientre, ¿verdad? Pero de estar ubicados en este lugar creo que son siete años. En donde hemos visto la gloria, la bendición y la gracia del Señor. Donde usted mira, donde quiera que usted mire alrededor, usted puede ver la mano poderosa de Dios, la mano de Jehová. Todo esto era un potrero como el que usted mira atrás. Aquí lo único que había era pasto para las vacas. Y un día Dios me dijo, tú eres generadora de vida. Da el primer paso que yo hago lo demás. Y tú necesitas estar viviendo en una dimensión de altura para creerle a Dios cuando no tienes ni diez pesos en la cuenta de banco. Tú necesitas saber quién te llamó y que lo que estás oyendo viene de Dios para creer al que es dueño de todo. Y cuando Dios nos dijo, les voy a dar un terreno propio, quiero que vayan a un lugar donde van a empezar a edificar, porque hasta ese tiempo habíamos andado de tienda en tienda. Y los hermanos se reían y me decían, hermana, usted le está restaurando las casas a todos los dueños de casas de la Lima. Porque donde quiera que llegábamos y alquilábamos, yo creo que al Espíritu Santo le gustan los lugares bonitos, los lugares arreglados, decorados, remozados. Eso está dentro de mí, no porque sea decoradora, sino porque soy profeta. Y entonces a los profetas les gusta todo lindo. Y cuando un profeta llega a un lugar, lo primero que hace, empieza a tirar el ojo y dice, aquí hay telarañas, aquí está sucio, aquí hay que pintar, aquí hay que ponerle tal color. ¿Cierto, pastora Lourdes? Y empieza y se le hambre en los focos y comienza a ver. Y mire, qué tremendo. ¿Usted se fijó de qué color venían vestidos los ministros de alabanza, de creer, de la primera noche? ¿De los colores que estaban las telas aquí? ¿Y usted vio qué armónico se miraba? Qué lindo contrastaban ellos con sus uniformes, con todo eso. Era algo, mire, yo sentí algo así en mi espíritu. No es algo emocional, no es algo natural, es que Dios creó los colores, creó los sonidos, creó todo lo armónico para que nos deleitemos y porque Él tiene deleite en eso también, aleluya. Y así es que anduvimos de tienda en tienda arreglando todas las casas, las dejábamos bien bonitas, no solo bonitas natural, sino espiritual. Hubo un lugar que antes era un nightclub, una discoteca, cuando llegamos a ese lugar, era una segunda planta, allí había de todo, de todo lo que excreta el cuerpo humano. Imagínese todo, ahí había en los baños y en todo. Y entramos y como que los pelos se me pararon y yo dije, ¡ay, esta es la oportunidad para un ministerio restaurador! ¡Esta es la oportunidad! Así es que comenzamos manos a la obra. ¿Cuántos saben que así como a nosotros los restauradores nos gusta ver las cosas cuando ya parece que otros las han desechado y que no sirven y decimos, ¡eso es trabajo para mí! Así como hay evanistas, ¿verdad? Que le llevan una silla que está toda deteriorada, cacreca, le faltan las patas, está toda raída. Y usted le lleva y le dice, ¡quiero que me la deje así, asá! Y aquel, con aquel deleite, empieza a ponerle la pata que no tenía, empieza a lijar, empieza a hacer hasta que queda un mueble hermoso, ¿verdad? Pues así somos los profetas restauradores, porque esa es la naturaleza y el carácter de Dios. Por lo menos esa es mi experiencia. Cuando Dios me llamó, yo estaba más cacreca que ese local donde fuimos y tenía más pestilencia y más tiniebla que ese local. Pero Dios dijo, ¡esta es una buena oportunidad para mostrar que es posible restaurar! Y mi Dios comenzó a trabajarme y comenzó a tratarme en lo de adentro y en lo de afuera hasta que Él está haciendo una obra hermosa y cada día la va completando más. ¡Aleluya! Y sabes, amado, amada, qué lindo es ver que en la medida que las cosas se van tornando de la tiniebla a la luz, Dios va trabajando en ti. Porque en lo profético, Dios establece en lo natural las verdades espirituales. El ministerio profético es para traer los diseños divinos a que ocurran en lo natural. Y cuando tú comienzas a ver lo que ya es concreto, es algo que puedes tocar, es porque el diseño ya estaba hecho en el cielo. Solamente trae las verdades divinas espirituales y las traduces en algo que la gente pueda palpar y pueda ver. Y fue tan hermoso en ese lugar, como dije, en un centro de perdición. Lo tomamos y comenzamos a limpiarlo físicamente, lo ungimos, tuvimos oración, ayuno, guerra, canto, liberación y todo. Hasta que llegó un momento que los bares que estaban alrededor desaparecieron. Y la unción empezó, empezó a fluir alrededor del centro de la lima. Y cuando ya estábamos bien cómodos y cuando ya estábamos todos, que ya casi no cabíamos y todo estaba hermoso, Dios me dice, ahora les quiero dar un lugar propio. ¿Cuántos saben lo que se siente? Cuando usted ha estado invirtiendo, ha estado poniendo su esfuerzo, y cuando al fin usted ya mira que la obra está casi terminada, y usted se siente bien cómodo, Dios le dice, ahora te voy a mover a otro lugar. ¿Cuántos conocen de qué les estoy hablando? Pastora, usted sabe de qué les estoy hablando. Eso pasa con los águilas. Fíjese que la águila madre, cuando enseña a sus polluelos a volar, se los pone sobre la espalda, y entonces remonta a vuelo con los polluelos o los aguiluchos en su espalda. Y como dije, el águila es el único ave que remonta a alturas sin necesidad de volar. Lo único que hace es extender sus alas y un leve movimiento que le permite que el viento lo levante. Realmente el águila está reposando. No está haciendo como el sopilote, ¿verdad? Que hace muchos movimientos, no. El águila tranquila, con sus alas extendidas. Un pequeño movimiento que no tiene, en español no he encontrado un nombre, en inglés lo hay. Soar. Ese es el movimiento, no sé cómo se traducirá. Y hasta que escala, y tiene su polluelo aquí, en la espalda. Así es el Espíritu Santo con nosotros. Nos lleva en sus espaldas. Y estamos aprendiendo a volar. Y nos lleva porque el Espíritu es como el viento, que va de donde quiera y sopla para donde quiera. Y tú no sabes para dónde va. Pero si te dejas llevar en las alas del Espíritu, tú puedes estar seguro y segura que vas a un lugar bueno. Aunque no te parezca, aunque veas para abajo. Ay, no, estoy en las alturas. No entiendo, nadie me entiende. Estoy aquí, ayúdeme. Te sientes solo, pero estás en las alas del Espíritu. Nada malo te va a pasar. Y vuelve el águila al nido. Y vuelve y sale otra vez, incursiona con los polluelos. Y regresa mientras el polluelo está aprendiendo cómo se hace. Ve cómo lo hace el águila madre. Y aprende. Ay, pero el nido, los águilas hacen sus nidos en las alturas. Y entonces ahí está el nido en la altura del árbol. Y los aguiluchos están muy cómodos. Es tan rico el nido de los aguiluchos. ¿Sabe por qué? Porque el nido de los aguiluchos es hecho especialmente con plumón del águila madre. ¿Y qué cosa más rica? ¿Usted ha dormido con almohada de plumas? Qué rico. Usted siente que se hunde, ¿verdad? No es como la almohada de pochote que le pica. No, está rico con el plumón. Se hunde. Y ahí están los aguiluchos, confortables, con el olor al plumón de su madre. Ahí están muy cómodos. Y entonces de pronto viene el águila madre y dice, ya es tiempo de volar. Es tiempo que aprendan a volar solos. Es tiempo. Y entonces viene y en una de esas se los pone otra vez. Pero cuando está allá arriba, se da vuelta el águila madre y busca el aguilucho. Tiene dos opciones. O aprendes a volar o te estrellas. Yo creo que ustedes van a escoger la opción de aprender a volar. Como el Espíritu de Dios les ha enseñado. Como el águila te ha enseñado. Pero el águila madre va al nido y lo deshace. Para quitarte la comodidad. Porque si no te deshace el nido, vas a querer volver una y otra vez al lugar donde estabas cómodo. Pero la razón por la cual debes de remontar en las alas del Espíritu es para que tú mismo vayas y hagas un nido en otro lugar. Y esto te habla de visión. Esto te habla de expansión. Esto te habla de visión apostólica. Los águila madre ya hablando ministerialmente. De ministerios proféticos que imparten y darán a luz otros. Están hechos para multiplicarse. La unción profética tiene la capacidad y la habilidad de multiplicar. Nosotros vemos a través de las escrituras. Usted recuerda cuando está el profeta Elías y llega donde aquella viuda. Aquella mujer estaba lista para morirse. Aquella mujer tipifica la iglesia. Y esta mujer dice yo ya no tengo nada que comer. Estoy lista para morirme. Solo tengo un poquito de harina y de aceite para hacer una tortilla de harina. Ni baleada era porque no tenía frijoles. Solo tenía la harina. Y ya hago esta tortilla cocida. Le doy a mi hijo y nos tiramos a morir los dos. ¿Cuánta iglesia está en este momento en esa condición? Que dice yo ya no tengo nada. Un poquito de unción me queda. Un poquito de harina de palabra ahí que ya no es ni revelada. Ya estoy repasando los sermones de hace 10 años porque ya se me acabó la Biblia. Ya no hayo que predicar. Y a usted le parecerá raro, pero sí existe. Ya no hay o qué. Ya compré el libro de sermones de Charles Spurgeon del otro. Ya me los revisé. Ya aprendí. Hice. Ya siento que en mi iglesia los enfermos no se sanan. Ya no hay unción. No hay aceite. Siento que algo está pasando. Ya nadie se convierte. Todos los domingos le predico a los mismos convertidos de la iglesia. Ya no está viniendo gente nueva. Algo está pasando. Está estancado el mover. Así como esa mujer que dice yo ya me tiro a morir. Y hay algunos pastores o líderes que en este momento están angustiados pensando o preguntando, inquiriendo. ¿Dónde está la respuesta? ¿Qué he hecho de malo? Yo he servido a Dios. He amado a Dios. He hecho todo lo bueno que puedo. Pero de pronto veo que mi ministerio no avanza. Algo está pasando. La unción no la veo. ¿Qué ocurre? ¿Me voy a tirar a morir? Pero llega el profeta Elías. Y aquella mujer debe haber dicho, en mal momento vino este profeta. No tengo nada. Y me viene a pedir. ¿Cuántos han experimentado eso? Que tú dices, no tengo ni para regresarme en el bus. Y a este profeta se le ocurre levantar una ofrenda de sacrificio. Y no tienes nada. Y el mejor lugar donde te puedes encontrar en Dios es cuando ya no tienes nada. Porque cuando no tienes nada y reconoces que no tienes nada, entonces Dios puede serlo todo en tu vida. Pero cuando tú crees que todavía tienes algo, Dios no puede llenarte. Tienes que vaciarte de ti mismo. Y entonces llega el profeta Elías y le dice a la mujer que le dé de comer. Claro, el profeta Elías se está moviendo por una dirección de Dios, por una instrucción divina. Le dice, vete a Zarepta de Sidón. Allá hay una mujer que yo la he preparado. No le había preparado con revelación de que iba a venir el profeta. Sencillamente la había preparado, quitándole todo para que no tuviera nada. Para que estuviera lista y dispuesta. Y el profeta le dice que le dé comida y ella le dice la historia que ya saben. ¿Cómo vas a creer? Yo me estoy muriendo, no tengo nada, mira, na, na, na. Y entonces el profeta le dice, dame lo poco que tienes y tú verás cómo es multiplicado. Porque el ministerio profético tiene la capacidad de producir multiplicación. Y no te estoy diciendo esto porque te voy a pedir dinero, no. Estoy hablando de andar en las salas del Espíritu. Y entonces el profeta cuando te da una palabra, es una palabra que puedes tener la seguridad que va a ser respaldada. Y cuando el profeta te dice, con esos 10 centavos que allí tienes, te será multiplicado. Y con eso tú podrás hacer lo que yo te mando a hacer. Puedes tener la certeza que así será. Y voy a retomar de cuando Dios nos dijo que nos daría un lugar propio. Estoy hablando de lo mismo, no me he salido. Y empiezo a decirle, Dios mío, no tenemos con qué. Es lo primero que tú dices, ¿verdad? Y con qué no tengo, igual que aquella viuda. ¿Con qué lo voy a hacer? Un lugar propio, ¿cómo lo compro? Miren, en ese tiempo éramos tan tiernos en el ministerio que yo creo que no teníamos ni cuenta de banco. Era aquello de que llegaba el dinero a la alcancía, de ahí lo distribuías y nunca hacías ni cuentas. Porque normalmente era yo la que sostenía el ministerio porque creo que ni ofrenda tomábamos. Hasta que yo doy un profeta y me reprendió. Me dijo, le estás privando al pueblo la bendición de dar. Pero así era la condición en ese momento. Y Dios me habla de un nuevo lugar y yo digo, Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? Y comienzo ahora. Dios me da la visión de un lugar muy amplio. Yo miraba potreros, extensiones grandes. Para mí eso era un imposible. Si estábamos alquilando, apenas nos daba para la renta. Y muchas veces yo tenía que poner para completar. Pero yo sé que Dios no está loco. Yo ya conozco que Él es el Dios de milagros. Y que cuando Él habla, Él sabe lo que está diciendo. Yo te puedo asegurar. Después de que siendo yo estéril y mi esposo también, Dios me dice que me va a dar un hijo. Y me lo dio. Pues podía creerle que me daba un lugar como este, ¿verdad? Él es el que genera vida donde no la hay. Él es por excelencia el generador de vida. Así es que tengo la visión del lugar. Y comienzo humanamente a buscar. ¿Dónde será? ¿Serán aquellos? Y yo buscando por la carretera, buscando por la autopista, ¿verdad? ¿Cuántos saben que nos atraen más los lugares donde podemos ser vistos? Y entonces yo buscando decía, bueno, que esté cerca de los hermanos de San Pedro Sula, para que no se tengan que desviar, sino que ahí nomás lleguen. Que quede como a medio camino, decía yo en mi mente, entre la Lima y San Pedro. Y comencé a buscar allá, pero no salía nada. El hombre decía, no, este terreno cuesta seis millones. En ese tiempo, hace nueve años, seis millones. Era como que me hubieran dicho una mala palabra y me mandaban al hospital, ¿verdad? Yo, no, no, por favor. Y estaba en eso. Y de pronto recibo una llamada del apóstol y profeta Ronnie Chávez. Yo había ido a una reunión, la conferencia anual de la palabra, y probablemente mi nombre quedó escrito allí. No me pregunte por qué este siervo de Dios, habiendo tantos siervos conocidos en Honduras, se le ocurre llamarme a mí. Yo pienso que a lo mejor fue una equivocación de él, pero no de Dios. Yo creo que él ni sabía a quién estaba llamando. Así es que me llama a mi casa. Y yo contesto y me dice, hermana, en Mamelia, sí, cómo no. Aquí le habla el apóstol Ronnie Chávez y yo empiezo a temblar. A mí me está llamando el apóstol Ronnie Chávez. Quiero ver si tú me puedes organizar un evento profético en San Pedro Sula, santo. Y yo digo, sí, sí, sí. ¿Cómo le iba a decir que no? Sí, cómo no. Y después me sigue diciendo, yo le digo que sí sin oír todo, ¿verdad? Me dice, voy con dos profetas más. Va el profeta Joe Rivera de Puerto Rico. Ay, qué lindo Puerto Rico. Dije, qué bueno, voy a conocer un profeta puertorriqueño. Y va Stephen Swisher de los Estados Unidos. Ah, y además va mi representante que en ese tiempo estaba con él, Franklin Ramírez, y ahora está en California. Ah, muy bien, está bien. Está bien, apóstol. ¿Qué más, profeta? Quiero que nos busques un hotel cinco estrellas para nosotros. Ay, y quiero, les dije que no teníamos ni cuenta de banco, ni cuenta de cheque, ¿verdad? Sí, cómo no, ¿qué más? Necesito que me busques un auditorio para por lo menos dos mil personas, con aire acondicionado, porque aquí todos pues somos de clima fresco. Sí, cómo no, ¿qué más? Y yo ya me seguía atragantando más, ¿verdad? Me dice, bueno, vamos a llevar todos nuestros materiales para vender. Yo dije, ay, señor, que lleguen muchos para lograr pagar con la ofrenda, ¿verdad? Y me dice, y la ofrenda del último día es toda de nosotros. Está bien, le dije. Porque ellos iban a continuar su misión. Pero yo sabía que era Dios quien le había hecho llamar. Y en un tiempo como ese, cuando tú no tienes nada, no tienes nada materialmente, pero tienes al que lo tiene todo, y te lanzan un reto de esa naturaleza. Amado, yo estaba ya muy cómoda en mi nido, en mi iglesita, ahí en la segunda planta de ahí el centro donde estaba el supermercado Bonilla, con 70 hermanos que nos gozábamos y danzábamos, y estábamos viendo que se cerraban los bares y las cantinas, y yo estaba cómoda. Y de pronto me le vienen a hacer así al nido, porque eso significaba el lanzamiento a una nueva dimensión. Y yo dije, ya dije que sí, no me puedo echar para atrás. Y comienzo a orar, ¿verdad? ¿Qué íbamos a hacer? Y Dios, en su inmenso amor, amados, y en toda su capacidad, comenzó a proveer cada cosa. Viene un siervo y me dice, supe que viene el apóstol Ron, y sí, yo tengo una suite ahí en una montaña, ¿crees que a ellos les gustaría? Pues más vale que les guste estar allí, yo los llamo. Le digo, mira, es la suite presidencial, ¿ustedes quisieran? Y dice, sí. Y empieza todo, ¿verdad? Amados, y yo buscando, Dios mío, un local para dos mil personas con aire acondicionado. Acababan de inaugurar el cafetorium de la Escuela Internacional. Es más, creo que no habían hecho eventos cristianos, creo que fuimos los primeros. Y nos alquilan aquel lugar, que para nosotros era mucho dinero, pero dije, no, lo mejor para el siervo, lo mejor para el apóstol, así como él lo pidió. Y asegurémonos el aire acondicionado, que esté encendido una hora antes, que esté fresco para cuando ellos entren, que todo lo mejor sea para ellos. Amados, estábamos listos, estábamos preparados. Miren, no llegábamos ni al ministerio de alabanza, agarramos a uno de aquí, uno de allá, y que Dios nos ayude. Y estábamos allí. Amados hermanos, y cuando va a entrar el apóstol, se revientan los transformadores, que conducían la energía eléctrica. Y cuántos saben que cuando un apóstol llega a un lugar, empiezan a conmocionarse todas las cosas. Pero yo para entonces no sabía que la cosa era tan así, y ahora ya estoy acostumbrada. Fui a Olanchito el otro día y se le reventó el power, y tuve que predicar con uno de esos megáfonos que anda uno en el parque con baterías aquí cargados. Sí, pero nada nos va a parar. Pero bueno, se revienta el transformador. Nada nos parará. Nada nos parará. Aleluya, vamos en vuelo, vamos hacia arriba, nada nos detendrá. Amados, y yo, qué cara, qué vergüenza. Como yo le decía, el hombre me pide aire acondicionado. No solo no tienen aire acondicionado, tampoco tienen luz. Estábamos con lucecitas de emergencia. La alabanza sonaba a latas viejas descompuestas. Yo tenía una vergüenza, yo no sabía qué hacer. Dios, pero ¿quiere que le diga algo? Yo creo que el profeta o no se dio cuenta, o Dios le puso un aire acondicionado dentro del traje, o me vio a mí la angustia y por misericordia no dijo nada. Pero lo cierto es que Él me llamó y soltó sobre mí una palabra que fue determinante para lanzarme al ministerio y sacarme de mi comodidad. Y fue una palabra, pero tan tremenda. La tengo en video, la tengo en cassette. Yo quiero decirte, aprovecho para decirte, la unción queda en los videos, la unción queda en los cassettes, la unción queda en los DVDs, la unción queda allí para que siga operando sobre tu vida. Así es que si tú tienes la oportunidad, adquiere los DVDs, adquiere los videos, adquiere los CDs, los cassettes de esta conferencia, porque ahí hay palabra que activará tu espíritu. Y cuando te sientas decaído, tú pones el VHS o pones el DVD o el CD o el cassette y algo ocurrirá, algo se agitará dentro de ti, porque ahí está la unción. Y esa fue una palabra de desafío. Fue una palabra tremenda como mujer en el ministerio. Pero además de esa palabra de lanzamiento, me dijo Él y me confirmó el profeta puertorriqueño. Dice el Señor que es tiempo que te muevas a tu propio lugar. Dice el Señor que es una expansión, un área verde y empieza a describirme la visión que yo había tenido. Ay, Señor, dije. Pero el haber tomado ese reto, el haber ido más allá de las fuerzas en ese momento, hizo que el hambre que teníamos extrajera de estos siervos esa unción de generación de vida que venían ellos. Ellos eran un depósito de Dios y nosotros tomamos y recibimos. Y a partir de ese momento, el ministerio comenzó a tomar una dimensión en la misma unción que ellos habían impartido a nosotros. Esto es un misterio. Pero cuando tú te sientas ahí para ser impartido de un ministerio que ha caminado un poco más que el tuyo, tú eres impartido para ir escalando, ir subiendo. De igual manera, estos siervos se sientan bajo otros y bajo otros. Y entonces eso se va multiplicando. Y una unción de multiplicación vino sobre mí. Y mis ojos se abrieron y comencé con una fe sobrenatural a creer que Dios lo podía hacer. En enero, porque creo que eso fue como noviembre o algo así a final de año, bueno, Dios le indicó a mi esposo cuál podría ser el lugar. Hablamos con los dueños, nunca habían vendido un terreno ni nunca creo que lo van a vender. Hemos sido los únicos a los que nos han vendido. Pero Dios arregló todo. Yo hice una carta, la levanté delante del Señor, la llevé a la secretaria. Un día Dios me dijo, activa los ángeles porque la carta está empapelada. Así es que empecé a decirle al padre que enviara ángeles a activar esa carta que la secretaria la tenía empapelada. Ese mismo día me llamó el licenciado y me dijo que viniéramos a ver los terrenos. Y ese pues es todo un testimonio. Creo que está en el libro Botas de Rocío o si no puede estar en el libro Como el Viento. Usted lo puede leer después con detalle. Pero lo que quiero decirle, que vinimos y vimos cuál era el lugar. Y yo le dije, le dije a Dios, dame una señal que confirme a mi corazón que ese es el lugar que tú tienes. Yo siento que Dios le está hablando a alguien particularmente aquí. Porque no era mi intención, pero me dijo cuando estaba ahí, me dijo el Señor que hablara cómo habíamos adquirido esto. Porque hay gente aquí que necesita ser impartida de la fe para tener las cosas y llamar las cosas que no son como si fueran sabiendo que Dios es el que los está moviendo. Así es que vinimos y entramos en el carro hasta un árbol que estaba allá donde ahora es el área de biblioteca donde tuvieron ayer un taller. Nos estacionamos debajo del árbol y una cosa tan extraña, en una rama estaba un pajarito. Y normalmente si usted llega con el ruido de un carro y todo el pajarito se va, eso es lo normal. El pajarito no se fue, esperó que nos estacionáramos y cuando ya estábamos bien estacionados que íbamos a bajar el pajarito bajó, picoteó el vidrio de mi ventana y susurró algo que yo dije gracias Señor porque este es. Yo supe que esa era la señal de que ese era el terreno que Dios quería. Y entonces mi esposo lo miraba y decía está bonito pero... Y entonces le dice a la señorita, a la licenciada que está mostrándonos, le dice y no venden los que están allá por la maquila, la orilla de la carretera que está pavimentado. Y le digo no, este es. Y me dice pero el polvo allá está pavimentado, no, este es. Y entonces dije yo bueno, vamos a preguntarle cuánto, cuánto, cuánto cuesta. Nos dijo una cifra y le digo, pero fíjese que a mi Dios y ella a saber debe haber dicho eso está un poco chalada, ella no era cristiana. Le digo fíjese que a mi Dios lo que me dijo fue tanto, pero ¿por qué no hacemos algo? Pregúntele al licenciado y nos llama. Y entonces mi esposo me decía, pero allá aunque sea más caro, no, pero si es que Dios me dijo cuánto era lo que podíamos pagar. Al día siguiente recibimos la llamada, dice, dice el licenciado que está de acuerdo en la cantidad que usted dice, siempre y cuando se la den en efectivo de una vez. No hay problema. Le digo, ¿cuándo la quiere? Acuérdese que no tenía ni cuenta en el banco. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Estoy hablando de cienes, de miles, ¿verdad? Y la quería en efectivo. Pero, ¿cuándo? Muy bien, está bien. Así quedamos entonces, quedamos como para mediados de enero, eso era finales de diciembre. Y entonces el primero de enero, recuerdo bien que hubo bautismos y todo y le digo a mi esposo, vamos a ir a tomar posesión del terreno. Y llamé a unos hermanos de fe y les dije, vamos a llevar aceite, vamos a ir a tomar posesión del terreno. Mi esposo había trabajado aquí como interventor en este banco y entonces me decía, ya hay hombres armados, no van a tirar, no ves que van a decir qué andamos haciendo. No, le digo, yo estoy tomando propiedad del terreno que es de nosotros. No habíamos pagado nada, no habíamos hecho contrato. Pero, ¿cuántos saben que hay un principio de apropiación? ¿Cuántos saben que aún el Señor le dijo a Moisés y le dijo a Josué que quitar el calzado y que comenzara a apropiarse porque el territorio que nosotros pisamos lo podemos declarar santo? Nosotros podemos apropiarnos cuando caminamos, tiramos un manto, hacemos lo que Dios nos dice, ungimos, lo declaramos que es territorio de Jehová. Y yo quiero inquietarles, mire, viene el día de la Biblia en donde las iglesias desfilan. No desfile por desfilar como lo hacen el 15 de septiembre los niños que no saben lo que hacen. Aproveche la oportunidad y cuando usted camine diga, yo declaro que este es territorio santo, este es territorio de Jesucristo, esto le pertenece al Rey. Yo declaro que donde las plantas de mis pies se pose, esto es para el reino de Dios, esto es para el reino de Dios, nadie lo podrá quitar, esto le pertenece al santo. El primero de enero sellamos que eso era nuestro territorio y yo tenía la seguridad que nadie nos lo podría quitar. El 4 de enero fui a un seminario a Anaheim, California, donde estaba el apóstol Maurice Cerullo y fui con una hermana de acá, el apóstol Maurice Cerullo es padre espiritual del apóstol Ronnie Chávez y entonces de pronto él dijo de una necesidad que había con un hogar de niños huérfanos, etcétera. Habían 10 mil personas en el estadio de Anaheim y el apóstol Cerullo dice, aquí hay una persona, solo a él se le ocurre, en medio de 10 mil decir que hay una persona, aquí hay una persona que está orando por un terreno para su ministerio, ay, yo empecé a ponerme pálida, ¿verdad? Y dice el Señor, si en fe tú hoy entregas lo que tienes, cuando regreses a tu país, tú tendrás lo necesario para comprar el terreno. Aleluya. Oye, eso era mucho para mí, hermano. Eso era un reto muy grande y yo quedé viendo a la hermana Rosita, a la pastora de jóvenes que andaba conmigo y ella me quedó viendo como quien dice, nos están hablando. Abrimos la carterita, sacamos los dolaritos y fuimos con un corazón sencillo, creyéndole a Dios que lo que el profeta estaba diciendo se cumpliría. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce cómo lo hicimos, fuimos, entregamos lo que era sin ningún pesar. Venimos y cuando regreso a Honduras, amados, como el 6, 7, algo así de enero tiene que ser, regreso, pues si había que, había una fecha para entregar el dinero para el terreno. Miren, no les voy a aburrir con los detalles, yo solo quiero contarle que el 8 de febrero de ese año pusimos la primera piedra en este lugar sin deber un centavo. Sí, hombre, pero apláudale fuerte, por favor, por favor, apláudale al Rey, al Dios de toda provisión, al Eterno, al Todopoderoso, al que hace posible lo imposible. Y ha sido un tiempo maravilloso. Yo le dije, Señor, bueno, ya pusimos la primera piedra y nos quedamos sin un 5, ¿ahora qué hacemos? Y ese día que pusimos la primera piedra, es lindo ver el video ahora, lo vimos para el aniversario, los niños acarreando arena, los niños acarreando agua para poner la piedra, los hermanos, todos querían poner su poquito de mezcla, no sabían que después íbamos a quitar la piedra porque no estaba en el lugar correcto. Pero el acto, aquello era tan hermoso, todos participaron porque imagínense cómo estaba la grama que nos cubría aquí, era una lodacera, ni le cuento para el Mish cómo quedó. Pero Dios me dijo, da tú el primer paso que yo hago lo demás, tú comienza y me dijo, primero levanta una torre de oración en ese lugar, eso fue la primera orden de Dios, levanta una torre de oración en el centro del lugar y todo lo que necesites, pídemelo, yo te voy a mandar la arena, yo te voy a mandar el cemento, yo te voy a mandar los bloques y levantamos la torre de oración que todavía está aquí, son las gradas que están a la par de la librería, usted sube, muy bienvenido a ir allí a orar, caben como 50 personas, solo se quita sus zapatos porque algunos hermanos se postran allí para que no haya lodo, pero ha sido una bendición desde entonces, hemos sabido que toda necesidad que tenemos se baja del trono de Dios. volar sobre las alas del espíritu es subir a una dimensión donde ya lo natural no tiene importancia, cuando tú te pones a pensar que es el dinero, es un pedazo de papel, ¿sí o no? Es un pedazo de papel, pero la fuente de toda provisión es superior a cualquier dinero, a cualquier banco, a cualquier cosa, él es el rey de todo, él es el dueño de toda la tierra, amados, y yo pudiera estarme horas contándole los testimonios de cómo el Señor comenzó a bendecir y cómo empezamos a recibir cosas y bendición de Dios y cómo empezó todo a hacerse y a crecer, luego Dios me manda a vender la casa donde vivíamos y bueno, todo es un tremendo testimonio, pero lo que quiero dejar en tu corazón esta mañana, amado, es que tú necesitas dejarte llevar por la sala del Espíritu Santo y que cuando Él te incomoda el nido, tú seas suficientemente receptivo y sensible para saber que algo mejor te quiere dar, cuando Dios te pide algo es que algo mejor te quiere dar y cuando a veces empieza a incomodarte el nido y ya el lugar donde estabas muy tranquilito, de pronto Él empieza a mostrarte otras cosas a empujarte a veces tienes que usar siervos que te empujen porque tú como que sabes pero no te atreves voy pero no voy y estás así y viene alguien y te empuja y una conferencia de estas es para impartirte a tu espíritu de esa fe para ser empujado para salir para ser pionero para hacer lo que no te atrevías a hacer yo declaro en el nombre de Jesús esta mañana una capacidad sobrenatural en ti para creerle a tu Dios para volar en las alturas para remontarte a una dimensión más allá en el espíritu para no estar conforme con el lugar donde has estado no estoy hablando de la congregación donde estás estoy hablando de tu posición en Dios para subir a otro nivel para escalar más allá para darte cuenta que tú también puedes volar para darte cuenta que todo el tiempo de entrenamiento ha sido para que tú también empieces a planear en el espíritu y a recibir dirección de Dios y a recibir la instrucción de Él porque cada uno de nosotros ha sido creado y formado con un destino con un propósito eterno el cual se tiene que cumplir y tú no viniste aquí por una casualidad tú no viniste aquí para pasear no has tenido ni tiempo de pasear y hoy menos vas a tener así es que has venido aquí para ser impartido a lo profundo de tu espíritu para que tú lleves un depósito que se seguirá liberando en la medida que tú estés ahí en tu ciudad y algo va a empezar a surgir de dentro de ti y un fuego se va a levantar y el viento rezo del espíritu te va a levantar y tú vas a decir que es lo que me pasa y yo declaro que cuando vuelvas a casa después de esta actividad ya los que eran tus enemigos no los verás más yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra que lo que constituía tus enemigos estarán bajo la planta de tus pies porque tú habrás subido a una nueva dimensión a un nuevo nivel y ya los verás desde arriba ya no los podrás divisar más estarán fuera de tu ojo fuera de tu mirada porque tú estarás mirando hacia arriba al santo al poderoso al eterno al invencible al Dios de toda la tierra que es tu padre y es mi padre oh aleluya aleluya yo declaro esta mañana en ti una capacidad para creer lo que antes no creías sabes que aún el creer no viene de nosotros por mucho que tú te esfuerces y digas yo quiero creer quiero creer no es un esfuerzo humano creer es una gracia sobrenatural de Dios porque aún la medida de fe fue puesta por el Espíritu de Dios en tu espíritu todos nosotros tenemos una medida de fe la cual es activada en la medida que oyes palabra de vida palabra de fe por eso por el oír la palabra de vida se activa la medida de fe que está dentro de ti por eso te conviene venir a estas actividades por eso te conviene oír palabras de gente que ha vencido en el nombre de Jesús por eso te conviene estar bajo la atmósfera de unción de adoración porque se activa dentro de ti esa capacidad para hacer lo que antes no podía esa capacidad en Dios para vencer lo que antes no se podía vencer porque tú eres más que vencedor en Cristo Jesús el Espíritu de Dios te lleva a una dimensión superior aleluya oh santo varón el de la camisa color ladrillo ven aquí desde si tú desde el jueves que vine o no sé desde cuando te estoy viendo y hay algo especial en ti que Dios quiere despertar no sé quién eres no te conozco aleluya ahora en el nombre de Jesús por el poder de la palabra yo declaro una revelación fresca que desciende sobre ti una revelación fresca que fluye de tu espíritu porque hay en ti una semilla poderosa una semilla de unción poderosa has estado escondido has estado como inadvertido pero el espíritu de Dios comienza a sacarte comienza a sacarte con una revelación nueva y aún cosas que antes creías te vas a dar cuenta que no eran así el espíritu santo comienza a darle vuelta a tu cerebro yo puedo ver cómo se sumerge tu cerebro en una unción fresca en algo nuevo algo diferente porque Dios ha visto que tu corazón es correcto tu corazón es recto y aunque ha batallado en tu intelecto yo te digo a partir de este día será diferente bendito en el nombre de Jesús el fuego de Dios fluya el fuego de Dios fluya el fuego de Dios la revelación suba o en el nombre de Jesús yo declaro una unción de liberación en ti una unción poderosa para liberar en el nombre de Jesús y el espíritu de Dios quiere darte hoy un regalo especial ahí está el espíritu santo sobre ti el espíritu santo está sobre ti o te está quebrantando llenando y sumergiendo y bautizando el espíritu de Dios y serás mudado en un hombre nuevo en un hombre con destino con propósito y descubrirás el propósito eterno de tu Dios sabes que muchos han orado por ti para que esto ocurra sabes que muchos te han seguido de cerca pero hoy es un día nuevo para ti bendito bendito en el nombre de Jesús bendita la simiente santa que está dentro de ti bendito por la libertad que traerá a tu interior bendito 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 en el nombre de Jesús gracias Dios gracias Dios gracias te bendigo en el nombre de Jesús gracias hay una mujer que entró gracias amable no hace mucho ahora media hora 45 minutos entró una mujer vestida de blanco con una cartera dorada si quiere pasar por aquí no sé quién es pero desde que vi la silueta el Espíritu de Dios tiene algo para ti yo no veo de lejos así menos contra luz no sabía que eras tú Sandrita yo vengo declarando sobre ti una dimensión superior en el Espíritu yo vengo declarando mira Dios te estuvo hablando al final llegaste justo a oír lo que tenías que oír no te detenga el hombre no te detenga lo que parece nunca cuentes cuántas ofrendas llegaron amada nunca cuentes cuánto dinero entra no estés contando pensando si se fue fulano que diezmaba tanto porque dice el Señor yo soy la provisión de ustedes yo soy el Dios sobrenatural el que los sustenta el que los moveré a lugares paciosos como les he dicho el que hará y cumplirá lo que he puesto en el corazón de ustedes como un sueño y el Señor dice a partir de este día comenzarás a tener revelaciones y visiones de lo que Dios quiere hacer con sus vidas y vendrá un nuevo mover un fresco mover una mayor dimensión para ver a lo invisible para ser remontado en alas de águilas y que lo que esté abajo ya no te estorbe ni te perturbe porque yo Jehová tu Dios te he llamado dice el Señor bendita en el nombre de Jesús persecución ha venido pero Dios la ha permitido porque cuando somos perseguidos por causa de su nombre somos bendecidos no te preocupes que hablen mal de ti ocúpate de que tu padre esté contento con lo que tú haces bendita bendito tu vientre espiritual bendito tu vientre espiritual para multiplicarte y dar a los hijos bendita por la unción profética que reposa sobre ti bendita en el nombre de Jesús yo declaro que los dones de revelación son todavía más avivados yo declaro que a partir de este momento revelación de su palabra viene como nunca antes la palabra será abierta delante de ti y de pronto comenzarás a entender lo que no entendías y luz vendrá sobre la escritura y te darás cuenta que es tu amado mejor es obedecer que el sacrificio oh padre yo la bendigo yo la bendigo y declaro activado el poder de Dios en ella gracias en el nombre de Jesús levántese y denle un aplauso al que vive al que reina al santo al todopoderoso Dios de toda la tierra él es bueno él es santo no hay nadie como él no hay nadie como él bendígale 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 a creer que cuando usted vuelva a casa cuando vuelva al ministerio cuando vuelva a su lugar ya no existirán ya no los verás ya no los verás ya no los verás oh comienza a declarar que lo imposible se hace posible yo quiero llamar aquí aquellos siervos ministros del Señor que Dios les ha hablado les ha dado una promesa de un lugar propio de un nuevo lugar porque siento que Dios quiere impartirte yo sé que a través de la palabra Dios te ha hablado pero hay más siervos aquí que han estado esperando gloria a Dios aquellos por los cuales Dios me hizo hablar de esta manera que sé que el Espíritu de Dios ha depositado en ti una confianza una esperanza el siervo Dios te bendiga yo quiero decirte el Dios al cual servimos no tiene límites yo voy a activar en ti la palabra creativa pueden hacerse más acá la palabra profética la palabra creativa este día porque tú aprenderás a profetizar sobre lo que no hay porque el Dios que tenemos es generador de vida y de donde no hay surgirá lo que ya hay en el Espíritu lo que ya Dios tiene tú solo vas a bajar el diseño de Dios lo que Él te muestra lo que Él te revela y Dios no tiene límite y lo que Él te revela y lo que Él te ha dicho que es hazlo descender plasma el diseño escribe la visión escribe la visión escribe la en tablas escribe la en piedra ponla allí frente a tu cama ponla frente al refrigerador hay más espacio aquí amadas para que no estén tan apretados vengan hacia acá estoy hablando de locales nuevos quizá de equipo quizá de instrumentos para alabanza a lo mejor lo que tú necesitas son ministros de alabanza que son tan escasos te encontrar a lo mejor lo que necesitas es algo material pero puede que también estés necesitando una ayuda espiritual en tu ministerio y yo quiero decirte Dios es el que suple todas las cosas Él enviará todo lo que tú necesites y esta mañana tú puedes creer yo te digo yo te aseguro yo te profetizo yo me comprometo con Dios que si tu corazón es recto para creerle hoy si tú eres fiel con diezmar y ofrendar aunque tú seas un pastor y aunque seas independiente tú necesitas darle a tu padre espiritual o a tu autoridad o a la persona que te da la cobertura es un principio importantísimo el que tú siempre es en el reino para que te bendiga el que recibe los diezmos como Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec Melquisedec es tipo de Cristo la genealogía eterna sin principio ni fin tú le das a Dios no al hombre pero Dios te indica cuál es el siervo al cual tú se lo darás si es que eres un líder un pastor un ministro que no tienes inmediatamente un pastor pero Dios te va a dirigir de donde tú te alimentas quién es tu padre quién ora por ti quién da cuenta por ti y es importante que entres en ese pacto de amor y de relación y tú vas a ver la bendición y la multiplicación que viene sobre tu ministerio cuando no tenemos nada es el momento de invertir es el momento de dar es el momento de sembrar y una palabra profética puede cambiar tu destino y puede cambiar tu vida como ha cambiado la mía y este día yo quiero declarar soltar sobre ti una palabra profética una palabra apostólica que va a cambiar el destino y el curso que hasta ahora traía para llevarlo a un nuevo nivel y a una nueva dimensión tú solo crees tú solo crees padre en el nombre poderoso de Jesús con la autoridad que me has conferido yo vengo declarando una palabra Dios que tiene poder creativo para generar vida donde no la hay una palabra que tiene poder creativo para multiplicar lo que ya hay y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que estos siervos que están aquí delante de ti Dios con un corazón sencillo y recto que te creen a ti que han tenido la sencillez de pasar Señor prosperarán conforme tú lo has determinado porque tú quieres que sean prosperados en todo como va prosperando su alma yo vengo en el nombre de Jesús quebrantando todo espíritu de miseria todo espíritu de escasez todo argumento en el pueblo en el nombre de Jesús y declaro la prosperidad la provisión la unción de multiplicación yo bendigo bendigo las congregaciones que están bajo ellos y declaro una unción de generosidad una unción de reino para que ellos siembren abundantemente en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cree solamente cree solamente cree embarázate de la visión que está por venir está por venir está por venir embarázate de ella créelo créelo está por venir tres meses tendrás respuesta o en el nombre de Jesús yo declaro ahora por el poder de la palabra que viene que viene varón viene mujer de Dios viene viene han creído han creído han pasado necesidad y escasez pero han estado firmes creyendo adorando a Dios y viene embarázate de la visión porque viene oh varón de Dios Dios toca hoy tu corazón de una manera profunda el poder de Dios sea ahora cambiando la mente Dios me muestra que han dudado muchas veces y dicen como yo como es posible si no tengo nada pero hoy Dios cambia tu mente varón para creer que aunque tú no tengas nada Dios lo tiene todo Dios lo tiene todo Dios lo tiene todo Dios lo tiene todo sierva cree 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 provisión viene para viajes provisión viene para lo que has deseado algo nuevo es establecido en esa tu casa algo nuevo es establecido la unción profética limpiada limpiada purificada santificada impartida me has amado me has amado dice el Señor más que a tu propia vida mujer que me ha amado como la mandalena me amó mujer que nada la mueve y que Dios ha estado siempre primero en tu corazón siempre has querido agradar a Dios aún antes que a tu propio marido porque eres una mujer consagrada marcada sellada para tu Dios porque sabe de donde Él te sacó yo te bendigo y suelto sobre ti una unción fresca de una revelación mayor de la palabra y declaro que los libros vienen empiezas a escribir libros libros que serán distribuidos por todas partes Dios te abre puertas en Nicaragua en Venezuela en Brasil Dios te abre puertas aún en Europa en el nombre de Jesús gracias Dios embarázate de lo que Dios te dice embarázate Padre gracias por tu siervo un corazón sencillo sencillo para amarte un corazón sencillo para creerte un corazón sencillo para adorarte yo declaro la bendición la unción la prosperidad en el nombre de Jesús viene prosperidad para ti varón recibe la viene prosperidad de camino recibe la tómalo en el espíritu viene 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 algo que va a visitar un siervo que tiene una unción de prosperidad va a estar en tu casa en tu iglesia y va a dejar una unción de prosperidad tremenda y cosas van a empezar a cambiar Padre gracias nuevos niveles nuevos niveles sierva nuevos niveles el pastorado te espera el pastorado te espera nuevos niveles maestra de la palabra unción de liberación algo nuevo un equipo nuevo oh rama y soro va 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 entrénalos entrénalos oh embarazada de la visión bendito 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 sea activado sea activado por el poder de la palabra lo que tú necesitas activado en el espíritu venga 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 en el nombre de Jesús embarazada de la visión embarazada de la visión venga en el nombre de Jesús gracias padre que ella y su esposo estén en acuerdo yo desato esa bendición esa prosperidad esa provisión si ya oramos por usted si usted gusta puede sentarse y seguimos con los demás padre gracias gracias por tu siervo gracias por el corazón sencillo gracias por lo que has impartido a él a su vida gracias por lo que traerás por la nueva dimensión que trae gracias señor por tu provisión gracias por su esposa gracias por su amada gracias por el nuevo camino gracias por todo lo nuevo que tú tienes preparado para ellos benditos en el nombre de Jesús benditos tómale la mano benditos yo declaro la unidad la unidad fuerte del espíritu que nada los pueda dividir nada los pueda dividir en el nombre de Jesús atrévete a soñar varón atrévete a soñar pero los sueños de Dios los que vienen de Dios como José los sueños que Dios pone en tu corazón van a ocurrir créale a Dios oh en el nombre de Jesús padre gracias en el nombre de Jesús padre gracias en el nombre de Jesús no dudes no dudes no dudes no dudes aún tu visión natural se va a empezar a aclarar y cuando tu visión natural se aclare sabrás que la visión espiritual está siendo aclarada padre en el nombre de Jesús oh que reme y socorro el poder de Dios sea sobre ti la unción profética sea liberada en tu vida hay una unción profética sobre ti liberada en tu vida liberada en tu vida la unción profética o en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mujer guerrera métete más con Dios métete más en el secreto de Dios ha sido llamada para ser una guerrera armas de guerra se te han dado oh rama habla tus lenguas habla tus lenguas habla tus lenguas oh rama mamá 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 oh corro babá yo declaro cobertura sobre tu vida que el enemigo no te toque no te toque tu mente sea sumergida en la miel del espíritu y lo que Dios te ha hablado ocurra en el nombre de Jesús oh carrabá babá recibe solamente y dale gracias a Dios recibe y dale gracias a Dios oh rabá babá poder de Dios sea sobre ti poder de Dios sea sobre ti yo hablo vida hablo vida hablo vida hablo vida figura tus huesos en el nombre de Jesús oh por el poder de la palabra recibe ahora lo que Dios te ha hablado sigue hablando las lenguas y dale gracias a Dios en tu corazón en el nombre de Jesús oh en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibelo por el poder de la palabra prosperidad prosperidad atamos toda miseria y declaramos prosperidad un tiempo nuevo en el pastorado en el nombre de Jesús te bendigo maestra de la palabra fluya la unción del Espíritu Santo en la revelación de tu palabra bendita activada la fe en el nombre de Jesús activada la fe en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tu mente sea liberada de toda duda en el nombre de Jesús tu mente ahora sea sumergida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús es hecho oh gracias Señor sierva venga hermana yo quiero Padre gracias por el ministerio de tu hija digna en el nombre de Jesús gracias porque tu la has hecho digna oh Padre ese ministerio de poder de milagros que has dado se ha incrementado y que la sencillez de tu corazón siempre permanezca Padre gracias por toda la provisión que viene porque tu la llevarás a muchos lugares tu vas a ir a muchos países donde no soñaste ir te vendrán invitaciones y no vas a decir que no, no vas a decir no puedo porque el dinero va a estar antes que la invitación sabrás que es tu padre porque primero te manda la provisión y después la invitación yo te bendigo mujer yo bendigo tu simiente yo bendigo tu vientre espiritual yo bendigo tus manos yo bendigo tu boca bendigo tu corazón bendigo todo tu ser declaro que se levante en ti la mujer guerrera la mujer profeta la mujer sanadora la mujer misericordiosa la mujer compasiva bendita en el nombre de Jesús y declaro a partir de este día un nuevo caminar en el espíritu un nuevo caminar en el espíritu un nuevo caminar en el espíritu nuevos zapatos y nueva vestimenta en el espíritu para ti gracias padre bueno eres Dios mío gracias en el nombre de Jesús gracias Jesús que una unción especial de prosperidad sea sobre ellas prosperidad espiritual y material bendícela Señor mira con el corazón que han servido sea tu bendición sobre ellas amado en el nombre de Jesús que no le falte nada gracias a Dios 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 una nueva dimensión se despierte el espíritu en ti oh en el nombre de Jesús yo te bendigo yo declaro salud a tu alma en el nombre de Jesús no más llanto no más lágrimas tiempo de gozo viene tiempo de bendición viene tiempo de bendición no más tiniebla no más lamento gozo 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 gozate mujer padre gracias ministra Dios su corazón ministra Dios su corazón ha sufrido ha sido quebrantada te ha sentido humillada te ha sentido poca cosa pero tu Dios hoy pone su mano en tu corazón y te venda te venda con vino y con aceite y cuando te levante de aquí serás una nueva mujer serás una nueva mujer el gozo del Señor estará en ti y será tu fortaleza el gozo del espíritu oh gracias y tu padre habla a tu oído palabra buena sea bendita en el nombre de Jesús bendita levántate un momentito hermana perdona pero debo darte un abrazo de mamá aunque después te vuelvas a quedar allá acostada me bendita un abrazo Tenemos un Dios bueno Un Dios que merece ser amado y adorado por nosotros Cuán bueno es Él Aleluya ¿A un ser humano le tiene temor? Pueden sentarse un momentito Algunos le tienen temor a envejecer Otros le tienen temor a morirse Pero hay un temor inherente en el hombre carnal natural Y es a quedarse sin nada ¿Cuántos sinceramente han experimentado alguna vez el temor a no tener? A ver, sean sinceros Que poquitos sinceros hay Yo creo que todos en nuestra vida Muchas veces nos apegamos a lo que tenemos Porque tenemos miedo de no tener o no llegar a tener, ¿cierto? Y requiere de una confianza y un reposo en el Señor Para poder ser libre en esa área Y cuando Dios te dice que des Puedes tener la seguridad que Él no se queda con nada Pero necesitamos soltarnos, amados Mira, yo quiero decirte algo En el tiempo de la iglesia primitiva Las finanzas eran manejadas por la iglesia Pero cuando entró el espíritu de Grecia Y comenzó a entrar la democracia y no la teocracia Y los sistemas económicos del hombre Empezó el dinero a manejarse de otra manera Impuestos para el gobierno, dinero para acá Y el hombre, el ser humano, comenzó a retraerse Y a pensar en un sistema económico capitalista En el sentido de que no, esto es mío, esto es mío Pero si nosotros vamos a la Biblia Dice que todo era de todos, ¿verdad? Ese era el principio divino Eso era como Dios quería que fuera Y dice que por cuanto todo era de todos Nadie carecía de nada Y la gente vendía sus heredades Y lo ponía a los pies de los apóstoles Y estaban tranquilos sabiendo Que no pasaba nada y que nadie iba a carecer de nada Pero el ser humano comenzó a ser posesivo, territorial Esto es mío, mi carro, mi casa Y aún en los matrimonios, ¿verdad? A veces el matrimonio dice ¿Por qué usaste mi carro? No le pusiste gasolina a mi carro Voy a ir a mi casa Tu perro Mi gato Empezamos, mío, 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 ¿verdad? Dicen que en Guatemala No hay ningún guatemalteco aquí Me lo dijo un guatemalteco Dice que ahí dicen Esta es mi chumpa, esta es mi camisa Esta es mi casa, todo es mí, mí ¿Verdad, hermana y vos? Amados Cuando nosotros nos soltemos Y sepamos que todo es suyo Y nada es nuestro No vamos a tener temor Cuando sepamos que todo es del Rey Y que nosotros somos parte de ese reino No vamos a tener temor Y entonces vamos a dar con generosidad Vamos a sembrar en abundancia Es hermoso Es lindo poder sembrar en el reino Yo pudiera testificarte de tantas cosas Y bueno, conté ahora, ¿verdad? De algo que me hizo soltarme Y pude recibir mayor bendición Los dólares que andaba en mi cartera No eran nada para lo que costó este terreno Lo importante no es la cantidad Es el corazón Con que tú te sueltas Para darle a Dios Y para honrar al Señor Amados Aleluya Yo he visto muchas congregaciones En la montaña Y donde me toca ir Y donde dicen No, es que ellos no dan Porque son pobres Y yo les digo No, son pobres porque no dan No es que no dan Porque son pobres Es que son pobres porque no dan Porque siempre tenemos algo que dar Así como la mujer a la cual Eliseo le dijo Que tienes en casa Una vasija de aceite Algo tenía Y cuando tú te sueltas Y lo haces de corazón para el Señor Tú comenzarás a ver la bendición La provisión La prosperidad Él nos da más abundantemente De cuanto pedimos O entendemos Voy a terminar de contarte Algo Les mencioné nada más Cuando Dios nos mandó A vender la casa Y así rapidito Con esto voy a terminar Nosotros Mi esposo y yo Vivíamos en una casa En la zona americana El mejor lugar Donde alguien puede vivir aquí Y era un terreno Que había comprado Mientras yo trabajaba Para la chiquita banana Y era una casa Muy bonita De dos plantas Allí comenzó el ministerio Estábamos ligados emocionalmente A la casa Porque el día Que mi esposo y yo Nos casamos Ese día nos mudamos A vivir a esa casa Y viera que luna de miel La que tuvimos Que como era nueva La casa Se reventó la tubería Del agua Y nos inundamos Todos el día Que nos mudamos Pero estábamos emocionalmente Ligados a la casa Porque era como El sueño De pasarnos A una casa nueva Estábamos ahí Desde el día Que nos casamos El 8 de junio De 1984 Y luego Allí comenzó El ministerio Ahí nació Nuestra hija de Milagro Y la otra Y allí inició Y entonces Como llegaban Ministros y siervos De todos lados Comenzamos a aumentarla Aumentarla Llegó un momento Que esa casa Tenía 8 dormitorios Y 7 baños Dos plantas Garaje para 8 carros Y algunos La conocieron tal vez Y ahí llegaban Ministros Y llegaban siervos Y se hospedaban Y comían Y siempre había abundancia Siempre había para todos Sabían que podían venir Equipos completos Venían de Pacheco De Valle Bonito De Estados Unidos Por igual Con dinero o sin dinero Americanos o indios Igual Eran siervos de Dios Y a todos los atendíamos Con amor Y llegó un momento Que Dios nos dijo Me habló y me dijo Vende la casa Eso era Imagínense El nido Cómodo ¿Verdad? Y la unción Allí en la casa Y todo lo demás Ahí llegaba gente Y danzábamos Y hacíamos Y Dios me dice Vende la casa Pero cuando Dios Me dice algo Él sabe que yo estoy Dispuesta a darlo Entonces le dije Señor ¿Cuánto pido? Me dijo ¿Cuánto debía pedir? Y luego ¿A quién se la ofrezco? Me dijo A quién se la fuera a ofrecer No era fácil Vender una casa De lo que costaba En esa zona Por esa cantidad Aquí en la Lima En San Pedro Azul Así Pero en Lima No había muchos Los que podían tener Algo así Ya tenían su casa Así es que fui A la institución Que el Señor me dijo Se lo plantee Fueron a verla Le evaluaron Y finalmente Dijeron Está bien Le vamos a dar La cantidad Que el Señor dijo Y entonces En septiembre Estábamos firmando Ahora va a ser No sé cuántos años El año del Mish ¿Cuál fue? 98 Ok Entonces en septiembre Del 98 Firmamos el contrato Me entregaron En efectivo Todo el dinero Bueno un cheque Pero toda la cantidad Entregué los papeles De la casa En octubre El Mish Estaba inundando La casa Pero ya no era mía No es que me alegro ¿Verdad? Pero me alegro por mí Porque era del Señor Pero O sea Días antes Estamos en una casa Alquilada El Señor me dijo No, ahorita no es tiempo De construir casa Pusimos el dinero En el banco Esperando La dirección de Dios Meses después El Señor me dice Saca la mitad De ese dinero Y dámela Para construir La escuela Entonces Si Señor Todo es de él Era bastante dinero O sea Del dinero De la venta De la casa Dimos el diezmo ¿Verdad? Y de lo otro Que pusimos en el banco Me dice Que le regale la mitad Digo Total Todo es tuyo O sea Te doy lo tuyo Y me quedo con tu mitad Y entonces Construimos La escuela O lo menos Parte de ella Y así Luego Dios nos dice Que con lo que sobra Hagamos una casa Mucho más pequeña Más sencilla ¿Qué cosa verdad? Algunos el Señor Le da casas más grandes Y a mí me dio una más pequeña ¿Sabe por qué? Porque yo creo Que mi paso por aquí Es temporal Y entonces Donde quiera que voy Tengo casas En todo lugar ¿Verdad sister Audrey? I have many homes Los Ángeles Voy a Los Ángeles Y se pelean Los hermanos Yo la quiero en mi casa Yo la quiero en mi casa Yo la quiero en mi casa Voy a Mérida Tengo problemas Porque estos me quieren En su casa Y los otros también Y me tengo que compartir Y donde quiera que voy Tengo casas Porque todo es de mi padre Y él me enseñó Que no importa Que tú tengas El título de propiedad De una cosa Pero si todo es de tu padre Tú lo vas a poder usar Total Los títulos de propiedad Es algo de aquí Terrenal Si de Jehová es la tierra Y su plenitud Del mundo Y los que en él habitan Amén Todo es de él Yo quiero esta mañana Soltarte En el área financiera Mire que dicen Que el que nunca ha tenido Llega a tener loco Se quiere volver Pero a mí me pasó al revés Yo tuve mucho El Señor me lo pidió todo Para empezar de cero Y que la prosperidad Viniera de él Y para asegurarse Que no me volviera loca Porque como ya había tenido Pues no me deslumbra nada Dios trabaja De diferentes maneras Con quien él quiere Pero yo quiero soltar Sobre ti una palabra De bendición En ese sentido Si tú tienes dificultad En dar Si tú tienes temor A que cuando Hay que ofrendar Que te vas a quedar sin nada Si tú eres medio Tacaño para dar Y estás pensando Y midiendo Y haciendo números Solamente levanta tu mano Donde está Cierra tus ojos Todos cierren sus ojos Y levante su mano Sin temor Nadie lo va a estar viendo Yo quiero Y el que tenga mucho problema Levante las dos manos Y vamos a soltar Una palabra sobre su vida Para que tú aprendas A ser generoso Y a dar Porque eso va a traer Bendición al cuerpo De Cristo A la iglesia Del reino Del Señor Padre en el nombre De Jesús Yo vengo con la unción Que tú me has dado Señor Para prosperar Todas las cosas Desatando la vida De estos hijos Amados tuyos Para que puedan ser generosos Para dar Generosos para dar Generosos para ofrendar Generosos para sembrar Para que la iglesia Del reino Sea enriquecida Y sea multiplicada Yo vengo en el nombre Poderoso de Jesús Profetizando Sobre cada siervo Cada sierva Que tiene su mano Levantada Que a partir de este momento Generosidad Sube a su corazón Y que ellos van a poder Ofrendar Y van a poder Sembrar Con generosidad Y yo profetizo Que nada les faltará Yo profetizo Que nada les faltará Yo profetizo Que como aquella mujer Viuda Que lo dio todo Será multiplicado En ellos El aceite El vino La harina Será multiplicada La vida La salud Como ocurrió Con el hijo De la viuda Yo declaro vida Y más vida Esta es una generación Generadora de vida Esta es una generación Bendita y santa En el nombre de Jesús Una generación Próspera Por el poder De la palabra Prosperidad Prosperidad Que sus iglesias Sean prosperadas Si tú tienes Una congregación Donde tú dices Aquí la gente Solo ofrenda De alempira Aquí la gente No quiere dar Levántate Allí donde tú estás Yo quiero soltar Sobre ti Una palabra Que va a cambiar La dimensión Con la cual Tu gente En tu congregación Está viendo A la siembra En el nombre de Jesús Yo profetizo Que en la congregación De donde estos siervos Se están levantando Las cosas Comienzan a cambiar Las finanzas Comienzan a cambiar Porque tú mujer Irás con un espíritu Diferente Y tú vas a impartir Y vas a ministrar Y vas a soltar También una palabra De autoridad En tu congregación Y la gente Y la gente Comenzará a sentir El deseo De bendecir De sembrar Y de ofrendar Padre gracias En el nombre de Jesús Yo te invito En esta mañana A que tú selles eso Con una ofrenda Sacrificial Una ofrenda Que te cueste Que puedas darlo De corazón Para tu padre Y tenga la seguridad Que estamos profetizando Sobre esta ofrenda Que todo Lo que tú traigas Será multiplicado Para la obra Y para este ministerio Pero se revertirá Para ti En una bendición Que no tiene límites Yo declaro Bendición ilimitada Para todas estas mujeres Varones de Dios Que siembran ahora Con generosidad Yo declaro Que se revierte La bendición Para ellos La bendición Va sobre ellos En su casa No faltará nada En la casa De estos siervos Nunca habrá accidentes Nunca habrá Enfermedades mortales Nunca habrá hijos Desviados En el nombre de Jesús Yo declaro Su casa en orden Armonía en su finanza Armonía en su hogar Bendición en su casa Oh por el poder De la palabra Gracias Jesús Bendito sean En el nombre de Jesús Aleluya Adórale a Él Que le grande Mi corazón ¡Gracias! Adiós Adiós Gracias por ver el video.